MUNDESAR 428 PRESENTA SERIE DE TV LADRÓN SIN DESTINO TÍTULO EN INGLÉS TÍTULO EN ESPAÑOL LADRÓN SIN DESTINO INICIO DE MISIÓN 9 DE ENERO DE 1968 FINAL DE MISIÓN 24 DE MARZO DE 1970 INSPIRADA EN LA PELÍCULA ATRAPA A UN LADRÓN DE 1955 dirigida por Alfred Hitchcock país de lanzamiento Estados Unidos de Norteamérica creado por Roland Kibe Estudios Universal TV productora ABC distribuidora ABC Reparto principal Robert Warner como Alexander Monday Malachi Tron como Noad Bain doblaje en español Jorge Lapuente como Alexander Monday Guillermo Portilla como Noad Bain Estudio de doblaje y país CINSA México TIPO SERIE DE TV GÉNERO ESPIONAJE DRAMA AVENTURA TELEVISIÓN EMITIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL 9 DE ENERO DE 1968 HASTA EL 24 DE MARZO DE 1970 PROTAGONIZADA POR ROBERT WARDNER INTERPRETANDO ALEKSANDER MONDAY Y MANACHITRON INTERPRETANDO ANWAT BAIN INTERPRETANDO ALEKSANDER MONDAY Esta serie fue inspirada en la película Atrapa a un ladrón de 1955 dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Carrie Grant ALEKSANDER MONDAY ¿Quién es Noad Bain? Es un agente secreto de la agencia SIA quien decide que Alexander Monday cumple con el perfil y los requisitos para trabajar con la agencia y lo convence para que lo haga a cambio de obtener su libertad y que ponga todas sus habilidades y destrezas que lo han definido como el ladrón más buscado del mundo al servicio de la SIA Además le pide a Monday que no sea un espía sino solamente un ladrón al servicio del gobierno de los Estados Unidos ¿Quién es Alexander Monday? Es un ladrón profesional, atractivo, de buenos modales que lleva un estilo de vida sofisticado y de millonario con roce en las altas esferas sociales posee habilidades para infiltrarse en los sitios y lugares más restringidos utilizando para ello sus dotes de galán y sus finos modales para poder cometer los robos sin dejar en ningún rastro perfil por el cual fue vinculado a la agencia SIA ¿Quién es la agencia SIA? es una agencia de inteligencia secreta del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica encargada de llevar a cabo los operativos de seguridad nacional y de las misiones en aquellos países de gobiernos totalitarios que enfrentan graves problemas que afectan la seguridad de los Estados Unidos Amigos y amigas youtubers promete hacer una serie fascinante espectacular intrigante y de trama muy interesante así que no te la pierdas bienvenidos Muchísimos quien es ¿paus? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.